Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Victoria súper importante hoy en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid. Un campo muy difícil, no solamente uno de los más difíciles de España, sino también de Europa. Digan lo que digan, el Barça hoy mereció ganar. Hemos sufrido, pero las mejores ocasiones la hemos tenido nosotros. Así que sigue rajando por ahí, somos líderes y toma. Atención, bombazo de última hora de Xavi para el Barcelona. Una fuente muy importante y muy cercana al club, informa que Xavi ha tomado la decisión que a partir de hoy, en cada partido crucial, difícil, Xavi va a cambiar de sistema y va a empezar a jugar con el 4-4-2 poniendo el autobús. Me parece perfecto, porque lo más importante, aparte de jugar bonito, es ganar y hoy hemos ganado y somos líderes. Esto ha sido todo por hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos! Gracias.